Bueno, este es un nuevo proyecto musical con las raíces de nuestro grupo de raíces, que nacimos hace más de 30 años, en el año 86, y esa trayectoria, todo ese legado musical que tuvimos durante todo ese tiempo, la orquesta que representaba a Barranquilla, a la costa en general. Lastimosamente el grupo desapareció hace un buen rato ya, y nos hemos vuelto a reencontrar los músicos originales en la segunda etapa. Tuvimos un reencuentro en el 2020, hicimos un trabajo, una producción que hicimos ahí, que precisamente se llama Juntos otra vez, el primer tema que grabamos, y nuevamente nos hemos vuelto a reunir, y ahora en el 2023, y en este año pues hemos iniciado este nuevo proyecto musical que lleva por nombre Juntos otra vez, las raíces de la salsa. El nombre original Raíces, el grupo Raíces, no lo podemos utilizar en este momento porque es un pequeño inconveniente de tipo jurídico, pero sí está toda la esencia, todos los músicos originales, nuestro director pianista de la revista Gregor y Mendoza. Estamos los cantantes también tradicionales del grupo Raíces, como Ray Palacio, Janil Sánchez, que también estuvo con nosotros mucho tiempo. Lastimosamente nuestro cantante Roberto Yurquillo falleció en el año 2020 y ahora tenemos una nueva voz en esta nueva etapa que ya hizo el cardenal de la salsa, y este es su servidor Charlie Gómez, el que canta y copone. Sentimos que Raíces dejó un vacío, una huella muy importante aquí a nivel de salsa en Barrequilla, en la costa, y hasta estos momentos pues no ha habido un grupo con ese peso, con ese pergamino, por este aparte, como el grupo Raíces, no ha salido un grupo a nivel de salsa que hay en ausencia vacío. Entonces consideremos que es necesario tomar la bandera de salsa, llevarla bien arriba, mantenerla arriba porque es nuestra pasión musical y tenemos todo el talento, tenemos toda la capacidad musical, la creatividad para seguir haciéndolo. Como en este caso que después de tanto tiempo de estar, se puede decir descansando, hemos vuelto a grabar un tema dedicado a Junior, a la décima estrella de esta nueva etapa que tiene Junior en las Libertadores, un tema que se llama Junior, el ladrón de mi corazón, y tú apenas lo escuchas enseguida sientes el mismo sonido de Raíces original. O sea que la esencia de nuestra música todavía está viva, se mantiene viva. Bueno, el Cardenal de la Salsa viene con la intención de generar ese relevo generacional. Propio, digamos, de esta etapa de la salsa, si te das cuenta, en todas las agrupaciones salseras se está generando ese mismo movimiento de relevo generacional. En Nietzsche, ya hoy la delantera de Nietzsche son cuatro cantantes nuevos. En el Gran Combo de Puerto Rico se está dando el mismo efecto, Sonora Ponceña, lo mismo. En nuestra agrupación no sería diferente. Máxime cuando, en mi caso personal, mi papá musical fue Roberto Antonio Urquijo Fonseca, justamente el cantante que fallece. Yo, Urquijo, fue la persona que me formó musicalmente, digámoslo así, me ayudó en mi proceso de crecimiento musical. Y de una u otra forma abrió el espacio para que hoy Jason, el Cardenal de la Salsa, hiciera parte o fuera parte del llamado de Raíces. Yo, gracias a Dios, pues digamos que nací en esta ciudad y crecí cuando estos manes ya estaban en su apogeo, crecí escuchándolos. Entonces, para mí este llamado ha sido un sueño hecho realidad prácticamente. Bueno, te digo, en lo personal fue un sueño hecho realidad. En lo personal también fue un cruce emocional bastante fuerte porque era recordar a Roberto. Ahí, o sea, yo no entraba a un estudio de grabación sin tener a Roberto al lado, sin tener su guía. Entonces, estar hoy, de tantas veces que hablábamos, Roberto me decía, pégate rápido porque Raíces llega y acaba con todo. Pega y se queda con todo. Entonces, era como recordar tantas enseñanzas, tantas cosas. Y tener la oportunidad pues de haber grabado con ellos era, en ese sentido, vivir en camisa propia lo que él siempre me había contado que significaba Raíces. Había tenido la oportunidad de compartir en varios escenarios, en otras oportunidades, de pronto de homenajes y actividades, pero ya estar siendo parte del proceso como elemento activo es otro cuento. Fue una experiencia maravillosa en lo personal. Junior tiene muchas canciones, muchas canciones de, digamos, alegóricas al equipo. Tiene chandés, tiene algunos con este concepto argentino de canto de tribuna y demás, pero no había un tema que identificara a la sonoridad barranquillera con el Junior. Barranquilla es salsa, no nos podemos olvidar de eso. Barranquilla es salsa. Entonces, que a Gregorio se le ocurriera la idea en el 2004, grabándolo con el Trabuco, de hacer este tema, pero que hoy le diera, digamos, la plataforma de relanzamiento a lo que ayer era Raíces, hoy juntos otra vez con este tema fue una genialidad. Además, porque significa que Raíces viene a rescatar la identidad salsera barranquillera porque, como lo dijo Charlie, hace 30 años era la orquesta que representaba a Barranquilla a nivel nacional e internacional en el ambiente salsero. Y viene no solamente a recuperar ese espacio perdido, a recuperar esa identidad, ese reconocimiento, sino que también viene con un tema del Junior, a fin de darle al Junior también un poco de esa identidad barranquillera para que cuando celebremos al Junior, lo celebremos como barranquilleros. Bueno, lo que queremos con esta canción, que uno de los alumnos de mi corazón, ojalá, que se convierta como un tema, como el tema fiesta, que se convirtió en el himno de la Selección Colombia de Fútbol. Queremos que este sea el lindo salsero del Junior de Barranquilla. Unido Jason se le ha grabado en Cumbió, se le han cambiado Mujeregue, en diferentes tropicales al Junior, en el Yapeta, hasta el reggaetón, pero salsero pues no se lo habían hecho. Queremos lograr, ojalá podamos lograr eso, porque eso no es fácil, uno lo sabe, llegar al corazón de los amantes del fútbol, de la música, del deporte, y al corazón de todos los barranquilleros, que es lo más importante. Este, bueno, el tema, Gregorio, nuestro director, pianista y reglista, está, él vive en Miami en este momento. La producción se hizo en Miami y las voces las hicimos aquí en Barranquilla, Anil Sánchez, Jason, el carnal de la salsa, Ray Palacio, que está radicado en este momento en Medellín, lo hizo en Medellín, y nosotros acá, y Charlie Gómez aquí en Barranquilla. El video lo grabamos aquí en un barrio bien emblemático, popular, el barrio abajo, cerca al estadio Edgar Renterío. Y aquí en la aleta del tiburón también, con todo el público, con todo el partido importante, como el Sol, gente muy allegada al Junior. Es un video bien chévere, bien de calle, bien de esquina, bien de barrio. Cada vez que yo cuento esa historia, me sé si estuviera viéndole la cara a Ray Palacio, Ray Palacio donde escucha, esta historia se echa a reír. Porque es que estábamos en la 48 con 54, enfrente del estadio de béisbol, grabando la imagen, entonces el corredor de la 54, tipo 12 del mediodía, pleno sol. Entonces, primera toma, del infierno a la gloria, vibrando de emoción, todo el mundo emocionado. Segunda toma, del infierno a la gloria, décima toma, del infierno a la gloria. Y entonces, el rey Palacio me queda mirando y, ¿cara de qué? Yo estaba viendo que había una bandera así pintada en el piso y yo veía que la estrella, el verde y el rojo, empezaban a mover. Y ahí yo estaba viendo la vaina como en cámara lenta, se me bajó el azúcar y ahí yo me estaba desmayando. Se me bajó el azúcar, ese fue el show ese día, porque el productor, oh pila que nos toca, tomamos otras tomas allá en tal parte, y dije, hey loco, espérate, espérate. Yo terminé con una insolación, yo que soy plástico, el día siguiente apareció un camarón, rojito por todos lados. Del infierno a la gloria, vibrando de emoción, ay mi lluvia de la de marón de mi corazón. Del infierno a la gloria, vibrando de emoción, ay mi lluvia de la de marón de mi corazón. La sangre corre en mis venas, mi corazón va a estallar, se me esperan los sentidos, tengo ganas de llorar. Yo el blanco de mi vida, por ti pierdo la razón, quiero gritar con el alma, ¡Viva Junior Campeón!